Uno de los dibujos animados que han marcado infancia de algunos niños y creo que también los más grande es la serie de los Simpsons, ya sabemos de qué se trata y es muy claro, es divertida y entretiene a muchos pero como sabrás cada vez que algo es exitoso esto tienta a extenderse para que muchas personas puedan verlos así que se hacen doblajes, pero entre ese movimiento que hace la empresa en su extensión existen muchas complicaciones ya que en un lugar se muestra alguna escena y no afecta a nada o a nadie pero si se muestra eso en otro país puede ser que se molesten por eso, he aquí el comienzo de la censura pero en ocasiones eso no es suficiente y hay que hacer un remake, te presento la versión india de los Simpsons llamada los Sineson, claramente es un remake para la india y sus alrededores y se ven muchos los cambios en la serie como el color, ahora ellos ya no usan el color amarillo típico que los caracterizan sino un color entre café y marrón, pero como será Apu, se lo imaginan luego cambian los nombres de ellos, como de Bart a Bartinder, de Homero a Omar, de Marsh a Marchi, de Maggie a Mugli y por último de Lisa Alizashi, en fin es un cambio que cualquiera piensa que es racista e incluso existe el opening donde se ve claro el cambio, pero te tengo que decir que muchos creen en eso pero la verdad es que es completamente falso, navegando por internet me di cuenta de esto y fue una animación cualquiera con la canción de los Simpsons nada más me lo suponía por el tipo de animación en el opening, que es lo único que existe en los Simpsons el video original o bien la animación se encuentra en la página Albino Blackchip que fue hecho por un usuario llamado Badmash Comics solamente fue un corto de animación, haciéndonos entender que era otra versión pero no, fue un buen trabajo, pero creo que ninguna empresa de animación haría una versión para cada país o continente se imagina una versión asiática, por supuesto, no queremos ver a algunos de estos personajes con una línea como ojo